Bien, tenemos que continuar y vamos a seguir con otra artistaza, pero pequeñina, de la categoría juvenil. Llega con muchísima ilusión, como todos ellos, y vienden de grau dispuesta a ganarse al público y también al churao calificador. Va a intentar facelo con una tonada que se titula Kaleyuku. Está guapísima como ella y preparada ya, así que solo me queda presentáosla. Llamase Noemí Alonso García. Kaleyuku, Kaleyuku, cuantas veces te romlará y les que te romlaré. Si soldado no me llevará a la puerta a mirar a ver quién lleve. Kaleyuku, cuantas veces te romperá y les que te romperá y les que te romperá. Kaleyuku, cuantas veces te romperá y les que te romperá. Que me vienen a pretenderme, meter una cuadra y etza y al cacer. Cuando yo era pequeña. Kaleyuku, cuantas veces te romperá y les que te romperá. Les flores del campo, del campo, les flores. Les flores del campo son los míos amores. Gracias. 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 Gracias.